¡Ya! Y esperamos la próxima semana llegar a las 25 mil reproducciones Gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos cada que subimos un video También quiero invitarlos a que nos agreguen en las cuentas que tenemos en Facebook de Mochicos Y en las cuentas que tenemos de Twitter Ahí les estaremos mandando información acerca de nuestros clientes Y también el lanzamiento de la próxima revista con un nuevo tamaño Una revista interactiva, muchas sorpresas para todos ustedes Familias, no se lo pueden perder Bien, pues vamos a poner la mordida dedicada para todos ustedes que nos están viendo Miren nada más, este baguete cabrería está riquísimo Esto va para todos ustedes Muchísimas gracias a nuestros amigos de Todo Natural